¡Suscríbete! Es el cuarto partido consecutivo que ganan de local Por eso te digo Nos estamos ayudando a acostumbrar A jugar acá, a hacernos fuerte Y la verdad que Los equipos que vengan les va a costar Porque la verdad que acá en Guaraz somos Un equipo muy difícil Ahora pensar en Deportivo Municipal Sí, ahora preparar Primero disfrutar de la victoria La verdad que fue un partido durísimo Mucho desgaste, así que contento Listo, listo Tulio, muchas gracias